Se me había parado el vídeo y ahora voy a saltar con más cosas. Salta así sentado, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo todavía saltaba así? ¿Sentao? No. Es que me resbaló y me dio cuenta de la vida. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! se me va a matar, se me va a matar se me va a matar se me va a matar ahora este se merece hacer unos platos espera, espera, espera aquí ahora debería que meter música pero cuando lo evite, le meteré y ya se vive ahora ya es así vengo para acá ufff bueno gente Aquí hay otros videos Chau